...incluso estratégica, etcétera, va a parar al mismo lugar que es el mes de abril, que va a pasar en Cuba. Y yo lo que he notado es ese tema del Capitolio, que ellos han rescatado lo que se supone era una reliquia de la República, ¿no? Y la han reconstruido y piensan, o ya han trasladado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es este parlamento unicameral y unineuronal, ¿no? Allá. ¿Por qué? ¿Por qué rescatan este símbolo de la República? Mira, si analizas todo lo que está pasando, no solamente es este tema del Capitolio, todo lo que ellos han hecho de mover ya decenas y decenas de osamentas. O sea, ellos están tratando de construir y legitimarse como una especie de mitología castrista. Y eso evidentemente da la idea de que no existe en la mente de ellos hacer absolutamente ningún tipo de cambio real. Ellos no tienen en sus planes hacer esos cambios reales, esos cambios. Y sobre todo esto que pasó también, o sea, movieron los restos de Carlos Manuel de Césped, de Mariana Garajales, para ponerlo a rotar también alrededor de Fidel Castro. Quintaron la estatua de Calixto García. Exactamente. No se sabe si van a poner ahí qué. Y hay todo un misterio sobre que hay una tumba del Mambí desconocido que han inaugurado en el Capitolio. Y hay gente que dice que es Fidel realmente que está ahí, que Fidel no está en la piedra. No sé si... Da igual, pero el asunto caos... Hay una parodia faraónica, mortuoria. Sí, el asunto caos en todo esto es crear esa mitología en la que ellos necesitan afincarse. Y eso da idea de que no hay en mente hacer absolutamente ningún tipo de transformación. Ellos están asumiendo que la familia Castro es la dueña de ese país y a ellos les corresponde el pasado, porque están tratando de reconformar todo el pasado de la isla y el futuro también. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida con Antonio Rodríguez, Ailer González y Claudio Fuentes.